Observar la vidriera de Hiper Wally es una invitación a ingresar y conocer la interesante propuesta de regalos para el Día del Niño que festejarán el tercer domingo del mes de agosto. Variedad de muebles para cuartos de bebés y niños se ofrecen como opciones prácticas para mantener el orden en los dormitorios. Espacios que se decoran con veladores, portarretratos, puffs, peluches y alfombras, por solo nombrar algunas alternativas válidas a las que se agregan sillitas para comer y andadores. Si les dan a elegir, los niños prefieren juguetes y en ese sentido las posibilidades son muy variadas. Las niñas optan por las muñecas y los bebotes que según el modelo y la marca se presentan con lindos accesorios. Hay comiditas y utensilios de cocina y un gran universo de posibilidades para ellas. Los juegos de mesa ponen a prueba el ingenio de los niños y siempre son bienvenidos. Los varones priorizan los juegos con pelotas y hay en stock de fútbol y también de rugby. Se dispone de una gran variedad de autos, hay de colección que se disponen en set, modelos de competición, jeeps y camiones, además de aviones y helicópteros, indumentaria para ser un bombero servicial y herramientas para un carpintero experto. Como siempre le decimos, una visita con tiempo le permitirá apreciar la variedad de opciones y poder comparar los precios que están acomodados a la situación económica actual. Continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de un plástico de Nevada, 3 cuotas todos los días.